Hola, sin video de abrir la campaña 24, les voy a pasar los productos Ya que los tengo separados por Pedido, voy a pasar el producto Y al final, aquí les voy a poner El precio, primero va Precio catálogo y luego este precio Bueno, la ganancia más bien Pedí estos para mí Juego de plantillas para cejas con Aplicador, creo que trae A ver, vamos a abrirlo mejor Aquí está el aplicador, trae 3 3 Pedí este para mi nena Una varita, tiene 3 intensidades 1 2 3 3 Este es un pedido Que me hicieron por Mercado Libre Pomada de bugambilia Le pedí un cepillo A mi nena Y pedí este Dejada, ya había pedido También uno azul, pero la verdad es que me da miedo que me quede El cabello como pastoso, no sé Feo, tinte temporal en crema Por eso no lo he usado Pero bueno, ya Un día de estos los usaré Este que son Este es un Jabón líquido con bicarbonato para Imperfecciones en la espalda Después son 2 Tónico capilar anticaída con extracto de romero Este es un tratamiento blanqueador Blanqueador de polvo Perdón, en polvo con Carbonatoactivo Y este es un Tratamiento blanqueador para dientes Carbono activado De la misma línea Esta es una mascarilla Esta es la Peel off Especialista en tratamiento Y limpieza de impurezas Un tratamiento Esta persona que me ha Bueno, este pedido Es de una persona que me ha comprado Varias veces Este El de romero Y los productos de Carbono activado Por lo que creo que Le ha funcionado Igual este Flor de porcelana Base maximizadora Esta es blanca Se usa antes de Cualquier rímel Máscara, perdón Rímel Este Rímel, máscara Como la conozcan Y este Maximiza Las pestañas Si te las deja Este Largas tu Rímel O tu Máscara para pestañas Con esto te hará Más largas Este es un lucido Es pequeñito La verdad es que yo Yo lo he usado Y a mi si me les gusta Ni por el tamaño Ni por el tono Pero a mi si me gusta Este es un Ya les he hecho Video de este Y No sé si me enviaron Mal el tono Pero bueno Los tonos No se parecen A los catálogos Eso es lo que no Son tonos Bonitos Pero ese es el Único Pero que le pongo Esta es una crema Corporal con colágeno Para piel Con estrías Este es un labial De la línea Buster Lápiz labial Acabado mate Mascarilla iluminadora Con extracto De peonia De la nueva línea No sé No sé cómo se pronuncia Ada Jada Pero bueno Este es un tratamiento 12 en 1 Con queratina Y biotina Y este es un Una botella Cilindro morado Es de plástico Este es un guante Quitapeluzas Para quitarme El pelo De las mascotas Luego este es un Paquete de tormenta Que vienen 5 productos 3 4 Y aquí está el quinto Es un Una colonia De 60 mililitros Una alación Para después de Afectar De 60 mililitros Un desodorante De 90 gramos Un talco De 60 gramos Y una colonia Con atomizador Perdón De 20 mililitros Este es un Dispensachiles Este es un Tratamiento Como el que ya les Haya mostrado En otro pedido Este es un Barniz De la nueva línea Amore Tatum Maker Acabado mate Labiales De la misma No es cierto Este es de la línea Buster Los que si son De la misma línea Son estos delineadores Son dos Y estos son Luces para el cabello Están roja Azul Y rosita Este es un Una cera Para cejas Un Máscara para pestañas Como va de caracol Natural Preo Beauty Y una crema Para Para piel Con varices Varizal También me llegó Este una tina Pero no la tengo Aquí Les voy a sacar Una foto Y después Se las muestro Enviando Pedidos Cada uno O 600 Acumulado En C26 Y C1 Te llevas Estas flaneras Pero si tu pedido Es de 700 O 1400 Acumulado En ambas Te llevas Las flaneras Más estos Tres Recipientes Yo tengo Estos tres Recipientes Me parece Bueno Y esto es todo Por Arabella Ahorita Les muestro Jade Hola Este es Jade C24 Son dos Delineadores Con baba De caracol Este Un Perfume Con rolón De 10 mililitros De aquí Dos Son Este Del pedido Son Para cerrar Las bolsas Tantas Broches Para cerrar Bolsas Si no es mío Este también Es parte Del pedido Este es Esmalte Con triclosan Y este Es un Soporte Para celular Base Para celular Dice Y bueno Esto es mío Este Los broches En un reloj Para mi nena De princesas Disney De princesa Reloj Digital Para niña Y este Que es un esmalte Touch Glamour Perdón si no lo pronuncio bien Y este Que es un maquillaje Líquido Efecto Terciopelo Piel normal Seca 30 gramos Recuerden que el precio Se los voy a poner por aquí Si no al final Este Pues trataré de hacer una lista Con los precios Gracias por ver el video Les recuerdo que yo me dedico A la venta de productos Por catálogo Realizo envíos A todo México Por el momento No estoy haciendo Entregas personales Pero dependiendo De tu compra El envío Puede ser gratis O incluso puedes Pagar la mitad Ya me puse un poco De maquillaje Porque No No hay tonos O si había No Bueno No se que tal Me quede Y bueno Este La forma de contacto El link De mis páginas Está En La cajita de información O me encuentran Como Ariana Garrido Gracias por ver el video Bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!